Recuerdo como si fuera ayer, el gol de Beto Carranza en Cerro Pásquez. Gritando locura, el gol de Duarte y la obtención de la estrella 26 en Huancayo. En 1972, yo debí jugar una final de la Copa Libertadores. Así ganes, pierdas, empates. Yo no soy hincha del resultado, yo soy hincha de universitarios. Año 98, 99-2000. Saboreamos la gloria en el tricampeonato. Y así como en el 99, sé lo que es salir campeón en otros campos. Si estuve contigo en Las Buenas, hoy más que nunca te seguiré alentando. Y dale U, por siempre escucharán. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.